Decenas de misquitos se han desplazado luego del paso de los huracanes Iota y Eta que afectaron considerablemente las comunidades indígenas del Caribe Norte de Nicaragua en 2020. Algunos de ellos emigraron a Costa Rica para buscar trabajo y apoyar económicamente a quienes quedaron en sus comunidades, pero deben lidiar con la barrera del idioma, las trabas migratorias, la discriminación y la escasez laboral. Les presentamos el caso de Elea, una joven misquita solicitante de refugio en San José que pidió la protección de su identidad por temor a represalias por parte de simpatizantes del gobierno hacia su familia. Katherine Estrada nos cuenta su historia. Hablando de la escasez de noviembre-escuidad de la cárcel de Meso S bronca o de la protección de los soldados. Los soldados a la Chihuahua y las preguntas de misquitares en Música 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Conta con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.